Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial y lo dedicamos a hacer una recapitulación de lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos días. Antes de iniciar, vamos al reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 68.200.000 infectados en el mundo. Esa es la cifra de hoy. Al ritmo de los últimos días, el domingo ya superaremos los 70 millones, puesto que en esta época cada día se reportan más de medio millón de casos, casi 700.000 en alguna jornada. Los fallecidos varían entre 5.000 y 10.000, de modo que la pandemia nos deja este jueves 1.560.000 decesos en total. Las cifras de hoy, sin embargo, suponen un descenso respecto a jornadas anteriores, aunque es frecuente que haya repuntes al término de cada semana, por lo que no se puede confirmar una tendencia descendente en contagios y muertes. Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a casi 48 millones y de los 19 millones de casos activos, un 0,5%, o sea, 106.000, se encuentran en estado grave o crítico. Los países más afectados en números absolutos de casos siguen siendo Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Francia. Aquí no hay novedades. Tampoco en quienes los siguen, porque completan la lista de los 10 territorios con más casos, Italia, Reino Unido, España y Argentina. Aunque, en general, las gráficas de contagios diarios en estas naciones son descendentes en esta primera quincena de diciembre. Y en la carrera por lograr inmunizaciones contra el coronavirus, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha vuelto a advertir a los líderes internacionales sobre la necesidad de que las vacunas sean un bien público global. Y es que, en ese intento por conseguir rápidamente los suministros, países de la Unión Europea y otras economías potentes se han apresurado a asegurar las distintas vacunas para iniciar su uso de forma inminente, mientras que se prevé que en África, por ejemplo, no estén disponibles hasta el segundo trimestre del próximo año. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus la Pandemia. Esta semana también dedicamos parte de los programas a hablar de uno de los síntomas más frecuentes en pacientes con COVID-19. Nos referimos a la pérdida de olfato y todo lo que hay alrededor de este síntoma, que también se podría considerar como secuela. Este síntoma se le conoce como hiposmia, parosmia o anosmia por COVID-19. La COVID-19 muestra diferentes reacciones al organismo desde su primera etapa. Una de las mayores preocupaciones y que impacta en la salud mental de la persona que adquiere la enfermedad es la pérdida del olfato. El no oler afecta no solo su salud respiratoria, sino que también genera problemas mentales. Angustia, depresión y desesperación son algunas de las principales reacciones que se tiene. Este padecimiento conocido como parosmia es el resultado de señales cruzadas entre las neuronas sensoriales del olfato, ubicadas en la cavidad nasal que detectan los aromas y la parte del cerebro donde los olores se decodifican e interpreta. De acuerdo con un estudio mexicano, se señala que 30% de los pacientes con COVID-19 sufren de hiposmia, parosmia o anosmia. El estudio de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chihuahua define a cada una. Hiposmia, disminución parcial de la capacidad de percibir los olores. La parosmia es una distorsión de los olores, esto es, percibir olores diferentes al real. Y la anosmia es la ausencia total del sentido del olfato. Estos trastornos duran entre 10 y 14 días, aunque en algunos casos se prolonga por unos días más. Esto causa mayor afectación neurológica como la pérdida del olfato o la desorientación como aturdimiento de acuerdo con estudios internacionales. Mismos que tratan de explicar que la falta de olfato está en la teoría de que el virus mata neuronas olfativas o que el organismo destruye en forma preventiva algunas vías nerviosas para evitar que la infección llegue al cerebro. Sin embargo, continúan los estudios sobre este aspecto. Por días, las neuronas que detectan olores se paralizan. Esto ha ocasionado, por otra parte, que la persona, en vez de poner mayor atención en su oxigenación, punto clave para agravarse la enfermedad de COVID-19, muestre más preocupación por la falta de olfato y olores. El olor está ligado a la salud mental. Los pacientes que presentan hiposmia, parosmia o anosmia por un tiempo prolongado pueden presentar depresión y ansiedad, que con el paso del tiempo regresará a la normalidad. Estos trastornos se presentan en la primera etapa de COVID-19, de los cuales hay que estar atentos además de que se acompañan de fiebre alta, cansancio y dolor de cabeza. De avanzar la enfermedad podría ser la falta de oxigenación e inflamación pulmonar y la tercera etapa, de mayor riesgo, es la insuficiencia respiratoria. Informo Isaura López Villalobos. Así es, una de las consecuencias que ha generado en algunos pacientes la falta de olfato tiene que ver también con la salud emocional, como ya lo escuchábamos, en muchos pacientes ha generado incluso depresión. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez abordó el tema también y nos comenta cómo hay una cantidad importante de enfermedades infecciosas que generan la falta de olfato. Sin embargo, en COVID-19 se ha visto de una manera mucho más frecuente y pronunciada. Y se ha convertido en uno de esos síntomas cardinales de la enfermedad. En realidad, no lo presentan todos los pacientes. Las estimaciones son entre el 15 y el 20% de los pacientes con COVID-19. Pero en COVID-19 se está presentando con mayor frecuencia anosmia que con otras enfermedades infecciosas. Puede ocurrir anosmia con influenza, puede ocurrir anosmia con sinusitis bacteriana, puede ocurrir anosmia con otras infecciones virales del tracto respiratorio, pero en una proporción mucho menor. La mayor parte de estas enfermedades no rebasan el 5% de presentación con anosmia. Pero con COVID-19 hasta el 20% de los pacientes pueden presentar el síntoma. Un síntoma que por principio de cuentas está relacionado con la capacidad de este virus SARS-CoV-2 de unirse a terminales nerviosas que se encuentran en la parte posterior de la nariz o de la nasofaringe y que son fibras nerviosas que conectan con el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es el sitio en donde se da la integración de la percepción de los olores. Este virus es un virus además de neumotrópico, esto significa de su propensión para infectar el tracto respiratorio, tiene capacidad neurotrópica también de infectar los ganglios neurológicos y particularmente las terminales neurológicas. Entonces, de esa manera es como se presenta este síntoma. Estos pacientes pueden tener el síntoma a lo largo incluso de 22 días, es la estimación más prolongada, y a partir de ahí pueden empezar a tener de nueva cuenta percepción de los olores. Algunos pacientes tienen anosmias muy transitorias, solamente 3 a 5 días. Algunos tienen una anosmia parcial, otros anosmia total, y se estima que hasta el 40% de quienes tienen anosmia, de igual manera presentan ageusia, que es la incapacidad para la percepción de sabores, síntomas conjuntos frecuentemente en COVID. El tejido cerebral también tiene receptores AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, tanto en los vasos sanguíneos como en el tejido neuronal, y este es el receptor para el virus SARS-CoV-2. Entonces, efectivamente, por eso, hasta un 15% de los pacientes con COVID-19 tienen manifestaciones neurológicas. En estricto sentido, la anosmia y la geusia son manifestaciones neurológicas, pero también los pacientes tienen cefaleas, que ahí la principal causa es la presencia del virus en los vasos sanguíneos cerebrales, que propicia trastornos en la movilidad o en la elasticidad de los vasos sanguíneos cerebrales, con lo cual se puede presentar una cefalea, un dolor de cabeza parecido a las cefaleas vasculares, y en esas circunstancias también los pacientes pueden tener trastornos cognitivos, pueden tener olvidos a hechos recientes particularmente, y de igual manera, hay pacientes que pueden tener, debido al síndrome inmunotrombótico, pues trombos sanguíneos en el sistema nervioso central, es decir, tromboembolismos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, que pueden generar convulsiones, y que pueden generar trastornos en la motricidad o trastornos en el lenguaje, situaciones que ya son hechos mayores, definitivamente extremos, de manifestaciones neurológicas graves por COVID-19. Hacemos una pausa breve, regresamos con más información. ¡Gracias! explican la diferencia entre anosmia y parosmia. Según estimaciones de especialistas, en casi 80% de los pacientes con COVID-19 pierden la capacidad de distinguir olores, lo cual se conoce como anosmia. La mayoría la recupera por completo en una semana o en dos. Sin embargo, alrededor del 20% de los afectados quedará con alguna alteración permanente del olfato. Muchos no pueden percibir el olor de un perfume fuerte. Otros sufren distorsiones en el olfato, es decir, algunos olores que no soportaban ahora no les desagradan y viceversa. A esto se le llama parosmia. Estas manifestaciones, anosmia y parosmia, son una clara muestra de cómo el coronavirus ataca el sistema nervioso. La parosmia, dicen los especialistas, es consecuencia de señales encontradas entre las neuronas sensoriales olfativas. Las células nerviosas que se encuentran en la cavidad nasal y detectan los aromas y la parte del cerebro donde los olores se decodifican y se interpretan. Estos fenómenos no son nuevos. Ya se han visto en otras infecciones, tanto por virus como por bacterias, que atacan y dañan las neuronas, entre ellas la gripe. La gran diferencia ahora es que el grado de incidencia que la anosmia y la parosmia tienen en la COVID-19 es más alta en comparación. Científicos de Estados Unidos y Europa en la Escuela de Medicina de Harvard y el King's College London realizan exhaustivas investigaciones en este sentido, informó Rocío López Fonseca. Hemos hablado ya de este síntoma frecuente en pacientes con COVID-19, la ausencia de olfato, pero hay otro síntoma también que suele acompañar a la pérdida de olfato. Nos referimos a la pérdida del gusto. Esta semana el infectólogo doctor Raúl Pérez Gómez también nos explicaba en qué consiste esta afección y cómo se está presentando. Yo creo que definitivamente el gusto. Yo creo que incluso por motivos filogenéticos, el ser humano necesita más la satisfacción de la percepción de sabores que de olores. Lo ideal siempre será tener íntegras tus funciones neurológicas, todas ellas. Pero hay pacientes que tienen periodos muy largos de anosmia. No estoy hablando exclusivamente por motivos de COVID, sino en general. Y esa situación no es tan desesperante para los pacientes como la pérdida de sabores durante periodos prolongados de tiempo. En general, también hay algunos estudios que sugieren que las mujeres son más sensibles a la olfación, tienen mayor sensibilidad a la olfación, son más olfativas. Y también esto está relacionado con motivos filogenéticos. Y de igual forma, la olfación está incluso relacionada con finalmente asuntos vocacionales. Se ha encontrado que los chefs, por ejemplo, además de tener mayor sensibilidad en el gusto, también lo tienen en el olfato. Muchos chefs, por ejemplo, tienen esa capacidad de percibir de forma inmediata qué componentes tiene un determinado alimento y tienen esa capacidad para imaginar a los alimentos de acuerdo a motivos olfativos y, por supuesto, también sensoriales del sabor, pero generan, desarrollan platillos con esa destreza innata que posiblemente tienen muchos de ellos. En general, no se ha considerado que la anosmia sea una secuela permanente. Hay pacientes que han durado más con la anosmia, pero no han quedado con anosmia definitiva. Y ahí la recomendación es que exista un poquito más de paciencia porque se va a recuperar la olfación. Muchos médicos han probado la utilización de antiinflamatorios durante un periodo más largo de tiempo. Otros han sugerido que vitamina B12 puede ayudar a la recuperación de la olfación. Algunos, otros han utilizado fármacos que conocemos como antineuríticos por la presencia de neuritis periférica, que es, al final de cuentas, uno de los motivos por los que se genera la anosmia en estos pacientes por las terminales nerviosas que se encuentran en la mucosa nasal. Pero, en general, los pacientes recuperan la olfación en periodos variables de tiempo. Decía yo que algunos, hasta 22 días, que han sido los periodos más prolongados, ha habido casos excepcionales de mayor tiempo. Ahora, es importante ahí la revisión por parte de otorrinolaringología en un paciente con permanencia de la anosmia porque lo que habría que buscar es si no existe, por ejemplo, una complicación de sinusitis crónica, incluso originalmente asociada a COVID, pero secundariamente de tipo bacteriano. También, después de un episodio viral agudo, que puede ser por virus de la gripe común o que puede ser por virus de la influenza, en este caso por COVID-19, puede presentarse infección bacteriana secundaria de los senos paranasales y esa infección secundaria bacteriana puede propiciar el que se esté prolongando el episodio de anosmia. Entonces, se requiere de una revisión para descartar esta posibilidad y tratar en consecuencia oportunamente y con esto revertir también ese síntoma de la anosmia. Vamos a Argentina. Ahí se encuentra nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U Mendoza, y nos presenta el siguiente informe. Buenos días, Belén. Buenos días a toda la gente de Canal 44. Desde Argentina, las últimas novedades vinculadas con la pandemia de coronavirus. Datos positivos de los últimos días, en realidad es algo que se viene dando desde hace ya semanas, esto de una baja considerable en la cantidad de contagios. En las últimas horas, poco más de 3.000 fueron los casos registrados de coronavirus y también una baja muy significativa en las cifras de muertes. Los infectólogos coinciden en que está vinculado con esta temporada de verano, con la cuestión estacional por las temperaturas elevadas que, de alguna manera, influyen a la hora de evitar la propagación de manera significativa del coronavirus. De todas maneras, hay que decir que las autoridades sanitarias piden que no nos relajemos a la hora de, obviamente, manejarnos y seguir aplicando las medidas preventivas de uso de tapabocas obligatorio, distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, por ejemplo. También hay que decir que las últimas novedades relacionadas con la flexibilidad que se está dando en todo el territorio argentino es que ya comenzó la temporada de verano. Esto significa que también hay que decir que hay turismo interno entre las provincias de nuestro país y la llegada de extranjeros solamente por Ezeiza. Hay que decir que las provincias del interior están reclamando, por supuesto, que haya apertura para el turismo internacional, pero por ahora tienen el foco puesto en el turismo interno, con resultados muy buenos porque hablan de reservas significativas y además con protocolos que ya rigen en todas y cada una de las provincias. Debemos decir que algunas son más exigentes, otras no tanto, otras son más flexibles. Por ejemplo, hay provincias que piden que para ingresar a su territorio deben llevar un PCR negativo, es decir, un estudio que de alguna manera refleje que estamos libres de coronavirus. Otras provincias son más flexibles y no exigen absolutamente nada. Lo que sí, el gobierno ha implementado una aplicación que se llama Verano, en la cual la gente que vaya circulando por todo el territorio argentino sí tiene que dejar registrado, por ejemplo, en el lugar donde va a hospedarse, cuál es la cobertura médica. Datos que son muy importantes para tener en cuenta a la hora de justamente saber cómo se están moviendo los argentinos pensando ya en la temporada de verano y sobre todo en las vacaciones. Otro dato importante relacionado con la consecuencia o las consecuencias de la pandemia es que se conoció en las últimas horas el informe de la Universidad Católica Argentina a través del Observatorio de la Deuda Social sobre la pobreza, con un incremento realmente muy importante en las últimas veces vinculado a la pandemia, obviamente, pero también que indica que el 44,6% de la población argentina está debajo de la línea de pobreza y que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes viven un hogar pobre en la Argentina. Un tema que preocupa mucho al gobierno y en el cual quiere, de alguna manera, hacerle frente a esa situación. ¿Por qué? ¿Qué dice el gobierno? Bueno, que esto de los nuevos pobres que ha generado la pandemia es a donde quiere apuntar para la recuperación a partir de la nueva realidad que vamos a vivir los argentinos con el coronavirus. También es importante decir qué ha pasado con la imagen del presidente Alberto Fernández que en estos días va a estar cumpliendo un año de gestión, un año marcado por la pandemia con una crisis económica que ya tenía Argentina y que se incrementó a partir de la llegada del coronavirus y de las medidas de aislamiento que tomó justamente el gobierno de Alberto Fernández para hacerle frente a esta situación. Con una reactivación económica que ya empieza a notarse, eso también lo debemos decir, pero con, sin duda, un desafío muy importante en el 2021. Los ojos están puestos justamente en el modelo económico que quedó frustrado a mitad de camino y que debería empezar a implementar, lo exigen los distintos sectores del país, los industriales, los empresarios, a la hora de pensar en el 2021. De todas maneras hay que decir que el gobierno es optimista, piensa en la reactivación que está teniendo el sector industrial, por ejemplo, en la Argentina y realmente ve con buenos ojos lo que puede suceder a partir del año que viene. Y párrafo aparte, merece además el tema de las vacunas. El propio presidente Alberto Fernández dijo que antes de que termine el año posiblemente 300.000 personas puedan estar vacunadas, habló de 5 millones en enero, 5 millones más en febrero y las prioridades son las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, los trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad y también los y las docentes, porque a partir de marzo el objetivo es volver a las aulas con mucha presencialidad en lo que será ya el desafío educativo para el próximo año. Desde Mendoza, desde Señalú, informó Claudia Durán para el especial coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa breve, regresamos con más. La salud bucal se ha convertido también en un factor importante a cuidar durante la pandemia de COVID-19 y es que este virus se ha comprobado también causa afecciones en la cavidad bucal de acuerdo a lo que han informado dentistas especializados. La boca y los ojos son las principales vías de entrada de distintos tipos de microorganismos, entre ellos el SARS-CoV-2. Por este motivo, diferentes instituciones a nivel mundial destacan la importancia de la salud bucodental contra la prevención de la COVID-19. La Federación Dental Internacional y el Consejo Europeo de Dentistas ratificaron que la salud bucodental es parte de los cuidados de la salud general y no deben ser pospuestos en estos momentos de crisis sanitaria. La rápida propagación del coronavirus y su capacidad de contagio han supuesto un grave problema a nivel mundial. Entre las principales vías de transmisión destacan los aerosoles y el contacto directo con superficies contaminadas por las pequeñas gotículas de la respiración. La mayor carga viral en portadores del virus, tanto en pacientes con síntomas como en asintomáticos, está localizada en las vías respiratorias altas, por lo que las prácticas de higiene bucodental se convierten en una actividad esencial para toda la población según diferentes publicaciones científicas, evitando así el contagio y la propagación de la COVID-19. Algunas recomendaciones de los especialistas en salud bucal llaman a evitar contaminación cruzada, no colocar los cepillos de todos los miembros de la familia en un mismo vaso, colocar los cepillos en posición vertical, así se favorece un secado rápido y se evita la proliferación de microorganismos. Se recomienda también cambiar el cepillo tras un proceso infeccioso, sobre todo con la COVID, que aún se desconoce la capacidad de reinfección de este virus, informó Rocío López Fonseca. A propósito del tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hacía una advertencia importante y a considerar la concentración más alta del virus del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19 en la cavidad bucal, nariz, en la nasofaringe y en el sistema pulmonar es lo que ocasiona el mayor riesgo de agravar por COVID-19. La concentración del virus es eminentemente en las vías respiratorias, la cavidad bucal es una de las áreas que integran la vía respiratoria y por lo tanto la concentración de este patógeno es alta en la boca, en la faringe, en la nariz, en el área de la nasofaringe y en general en el tracto respiratorio. Este es un virus que no genera tanta viremia. Viremia significa la presencia de un virus en la sangre o la circulación en el torrente sanguíneo. Este no es un virus que genere tanta presencia en la vía sanguínea. Es un virus que sin embargo sí se concentra en el tracto gastrointestinal y como lo hemos comentado en múltiples ocasiones en esta misma mesa es un virus que tiene un receptor, un nervioso. La concentración más alta medida a través de lo que conocemos como carga viral es precisamente en la boca, en la nariz, en la nasofaringe y en el árbol bronquial y alveolar, en los alveolos pulmonares. Ahí es en donde prominentemente se encuentra este virus. En la cavidad bucal, como tal de forma directa por el virus, muy pocas. Por ejemplo, este virus sí puede causar faringitis, sí puede causar estomatitis, puede causar gingivitis, puede causar una estomatitis ulcerativa, aunque han sido muy pocos los reportes al respecto. Hay otros virus que, por ejemplo, causan úlceras bucales, como el caso del virus herpes, herpes simple, tipo 1 predominantemente. También el tipo 2 lo puede hacer. Hay otro virus que frecuentemente causa úlceras bucales, que son los virus Coxsackie y, por ejemplo, uno de los virus que causa mucha afectación, incluso con úlceras, pero prominentemente ya en la faringe, en las amígdalas, es el virus Epstein-Barr. Pero SARS-CoV-2 también causa algunas afectaciones. No tantas como las causadas por los virus que antes he señalado, pero sí pueden ocurrir. Insisto, estomatitis, algunas de ellas ulcerativas, gingivitis y faringitis, evidentemente. De hecho, faringitis es una de las manifestaciones centrales de COVID-19. Doctor, ¿qué tan efectivos resultan los enjuagues bucales, ya sea antes y durante un proceso infeccioso? Belén, no muy efectivos. Los enjuagues bucales son un coadyuvante a la adecuada higiene bucal, que implica muchos aspectos, ¿no? Desde el cepillado dental, tres veces al día por lo menos, después de tomar alimentos y preferentemente antes de ir a dormir. Y los enjuagues bucales, una vez al día, pueden ser un coadyuvante en la adecuada higiene bucal. No son estrictamente necesarios. Sin embargo, hay enjuagues bucales, no necesariamente con productos que se venden exprofeso, comerciales, sino enjuagues bucales indicados terapéuticamente para condiciones muy específicas. Por ejemplo, hay estomatitis ulcerativas, y bueno, para definir estomatitis, procesos inflamatorios de la cavidad bucal, para decirlo de forma sencilla. Hay estomatitis ulcerativas que son muy molestas, que duelen mucho, en donde un enjuague bucal que además de antiséptico contenga un analgésico o incluso un anestésico local puede ser de mucha utilidad para aliviar los síntomas del paciente. Hay algunos otros enjuagues que son útiles por ayudar a modificar el pH de la cavidad bucal en presencia de algún patógeno en el que al modificar ese pH, tú modificas también la multiplicación, la replicación de dicho patógeno. Hay algunos enjuagues bucales, por ejemplo, que tienen medicamentos antimicóticos que son útiles para los patógenos, para los hongos. Por ejemplo, el hongo que más comúnmente causa infección en la cavidad bucal es cándida albicans. Hay otras especies de cándida que también lo pueden hacer. Esto lo vemos frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos, como el caso de los pacientes con infección por VIH en estadios avanzados, en donde puede haber estomatitis por cándida, puede haber faringitis, esofagitis, etcétera, por este hongo. Y en esas circunstancias, además de los medicamentos por vía sistémica, puede ser útil un enjuague bucal con un antimicótico para más rápidamente resolver este tipo de infección. SARS-CoV-2, motivo que nos ocupa. No ha habido un estudio que contundentemente nos diga que un enjuague bucal con determinado compuesto modifica la persistencia, la permanencia de este microorganismo en la cavidad bucal y que además modifique la replicación viral en la cavidad bucal y en la superficie faríngea. Por supuesto que se ha hablado de muchos productos. Se ha hablado del dióxido de cloro, por ejemplo. Mucha gente le ha dado promoción a este compuesto. Pero si uno revisa la literatura internacional y en específico los artículos en revistas de alto prestigio, no te encuentras un estudio que como tal lo demuestre. La mayor parte han sido comentarios anecdóticos. Entonces no puede por tal motivo sugerirse algo por el estilo. Como de igual manera no podría sugerirse un enjuague bucal específicamente para modificar la replicación viral de SARS-CoV-2. Hacemos nuestra última pausa. Regresamos para entrar ya a la recta final de este programa especial Coronavirus la Pandemia. Regresamos para entrar ya a la recta final de este programa. En una primera instancia a su personal médico. Hay que recordar que días antes Rusia también inició el proceso de vacunación con la vacuna conocida como Sputnik V. Es una vacuna que todavía, por cierto, está en proceso de revisión en algunos países. En medio de esta situación hay países como Bahamas que se han pronunciado ya en el sentido de que no recibirán ni comprarán ninguna vacuna que demuestre ser 100% efectiva y segura. Ante el anuncio de la llegada inminente de la vacuna contra la COVID-19, las naciones ya comenzaron a pronunciarse al respecto. Como es el caso del primer ministro de las Bahamas, Hubert Minis, quien advirtió que solamente se implementará la vacuna contra el virus en el archipiélago, si se dispone de la certeza de que es segura para la población al 100%. El funcionario sostiene que su país ha tomado hasta el momento las medidas correctas para combatir la COVID-19. Actualmente han muerto 163 personas y contagiado 7.549 desde el inicio de la pandemia. Recordó que el coronavirus ha afectado gravemente la economía del país. Minis también anunció una relajación de las medidas implementadas para frenar la propagación del virus. En cuanto a las próximas festividades, señaló que para celebrar la Navidad, los servicios religiosos podrán llevarse a cabo durante las horas de toque de queda, es decir, después de las 22 horas, para dar cabida a la misa de medianoche y los servicios de vigilia. Minis dijo que esto aplica a las islas de Nueva Providencia, Ábaco, Gran Bahama, Exuma y Eleutera, ya que otras islas actualmente no tienen toques de queda. Esta disposición se extiende desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero del próximo año. Durante el mismo periodo, se podrán realizar reuniones sociales con un máximo de 10 personas, informó Rocio López Fonseca. El inicio en el proceso de vacunación dio pie también para que aquí en este programa recapitularamos sobre lo que han sido los procesos de vacunación en el mundo, en diferentes etapas también y qué es lo que se espera en el caso de esta vacuna contra el virus del SARS-CoV-2. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez no lo explica. Parece que el día 21, según escuché, hay una fecha específica para aplicar la primera de las vacunas. Ojalá y sea esa fecha, ojalá y se logre el propósito, la meta de vacunación para el 2021, tal como se anuncia. Sería un hecho extraordinario porque, Belén, la Organización Mundial de la Salud en general ha considerado que para la población mundial lo que se logrará para el 2021 es 25% de cobertura. Lo habíamos comentado en esta mesa. El esfuerzo COVAX, pero también todas las demás vacunas en desarrollo que no están dentro del convenio de cooperación, todas en su conjunto, van a producir solamente para 2 mil millones de personas para el 2021. Eso es 25% de la población mundial. Claro que si algunos países tienen contratos, convenios, digamos, diferenciados en cuanto a esta estimación, pues podrán lograr una mayor cobertura, como hemos escuchado podría ser el caso de México, en donde la estimación sería lograr tener alrededor de 80 millones de dosis. Bueno, de dosis dobles, ¿verdad? Claro. Que sería el esquema completo. Que es el caso de Pfizer. Es el caso de Pfizer y es el caso de la mayor parte de las vacunas. CanSino es la excepción. CanSino, por ejemplo, es una sola dosis. Y fíjate, Belén, que yo creo que el anuncio que se hace para México incluye no solamente el acuerdo que se tiene con Pfizer, con AstraZeneca, sino también las vacunas de CanSino, que están terminando los ensayos clínicos de fase 3. Y digo esto porque una sola farmacéutica creo que para un país en específico difícilmente generaría la suficiencia esperada. Entonces, lo que seguramente va a ocurrir con México es iniciaremos con la vacuna de Pfizer, muy posiblemente enseguida con la vacuna de AstraZeneca y seguramente después con las vacunas de CanSino. Y Moderna también, doctor, que está... Bueno, el canciller Marcelo Ebrard anunció hace un par de semanas algo muy interesante, que se está en negociaciones al parecer con Moderna, que es la vacuna norteamericana que se ha desarrollado junto a los institutos nacionales de salud, en particular el de alergias y enfermedades infecciosas, para contar con este biológico también para nuestro país. La de Moderna es una vacuna muy buena, 95% de eficacia y, o bueno, efectividad. Y es una vacuna que nada más sí tendría de nueva cuenta una limitante. Se debe conservar a menos 20 grados centígrados. Desde la misma plataforma de Pfizer y de... Efectivamente, efectivamente. Mira, esas vacunas que están requiriendo temperaturas tan bajas, es precisamente porque tienen en su desarrollo una metodología muy especial, muy novedosa. Esa metodología especial y novedosa es el hecho de que el RNA mensajero, que va a codificar para la expresión de una proteína, la proteína espicular, la proteína S, viene encapsulado en, valga la expresión, micro cápsulas, que para mantenerse íntegras requieren esas bajas temperaturas, menos 20, menos 70 grados, por ese motivo. Ahora, creo que no debemos asustarnos tanto, porque en esta metodología, estas vacunas que están a menos 70 grados, no necesariamente se van a aplicar sacándolas del ultracongelador. Es ilógico, están congeladas. No se pueden aplicar así. Tienen que sacarse y luego tienen un tiempo de conservación, ahora sí, a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados. Y a partir de ahí ya se puede generar la vacunación. ¿Cuánto tiempo duran entre 2 y 8 grados centígrados? Cuando las has sacado de los ultracongeladores, 8 días. Entonces, la distribución no se vuelve tan compleja, tiene su complejidad, pero por este lapso de tiempo que sí pueden estar ya en refrigeración normal, eso ayuda a la distribución terminal hasta los puntos de vacuna. Los beneficios contra los riesgos son con mucho, cargan la balanza al beneficio. Yo creo que no debemos tener miedo a esta nueva vacunación. Los biológicos que han sido autorizados por las agencias regulatorias son de alta calidad. Los ensayos clínicos de fase 3, bueno, en todas sus fases, han sido muy cuidados. De tal suerte que yo haría la invitación a que, teniendo disponibilidad de alguno de estos biológicos, para el caso de México, el primero será Pfizer, pero que sí acudamos a vacunarnos contra COVID-19. Fíjate, Belén, que en una de las notas anteriores, creo que era el presidente de Bahamas, o primer ministro, señalaba que no se procedería a vacunación salvo aseguramiento del 100% de que la vacuna sea segura. No hay una vacuna 100% segura, aunque los riesgos de un evento adverso grave pueden estar por el orden de uno en cada 10,000 aplicaciones de un biológico de esta naturaleza, o al menos históricamente así lo hemos visto con vacunas como la influenza, existe. Es esporádico el riesgo, pero lo hay. Sin embargo, en esto, pues siempre hay que analizar riesgo-beneficio, y con mucho el beneficio es mayor. Históricamente, las vacunas son el hito más grande de la historia en salud pública y en infectología. ¿Cuál es la situación en Nueva Zelanda? Nuestra compañera Rocío Otoya, corresponsal de la agencia EFE, nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras superar un brote de COVID-19 que obligó a confinar en agosto pasado a los 1,7 millones de habitantes que tiene la ciudad de Oakland al detectarse infecciones en cuatro miembros de una misma familia, Nueva Zelanda recuperó la normalidad a principios de octubre, poco antes de las elecciones en las que la primera ministra Jacinda Ardern obtuvo una abrumadora victoria aupada por su gestión frente a la pandemia. A pesar de algunos pequeños recientes incidentes, como la detección de una infección en un miembro de la tripulación de la aerolínea Air New Zealand en China o la confirmación de un contagio local en Oakland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, las autoridades del país siguen con alerta del nivel 1, el más bajo, de una escala de cuatro listas para reaccionar ante cualquier eventualidad. Incluso el gobierno de Ardern, que ha sido alabado mundialmente por sus acciones drásticas y tempranas contra los brotes de COVID-19, no dudan en paralizar temporalmente, como lo hicieron a mediados del mes de noviembre, al centro de la ciudad, en donde trabajan 100.000 personas por una joven que dio positivo a las pruebas de coronavirus. Con las fronteras cerradas, salvo algunas excepciones, como la entrada de un pequeño grupo de estudiantes extranjeros. Los esfuerzos del gobierno se centran en la recuperación económica, que incluye el destinar unos 28.000 millones de dólares al sector de la infraestructura para salir de la recesión en la que se encuentra por la COVID-19. Los neozelandeses además esperan poder distribuir las vacunas que resulten exitosas, seguras y eficaces, como la de Pfizer, si logra tener éxito, para combatir la COVID-19 a partir del mes de marzo de 2021, aunque las autoridades sanitarias ya han dicho que no tienen tanta prisa como los países con altas cifras de infecciones y muertes. Nueva Zelanda, que el domingo no reportó ninguna infección local, acumula desde el inicio de la pandemia 1.723 casos de coronavirus, de los cuales 56 se mantienen activos. Estos se han detectado en los centros de cuarentena para las personas que viajan desde el exterior. Reportó desde Sidney, Australia, Rocio Toya de la Agencia F para el programa Coronavirus, la pandemia. De esta manera llegamos al final de este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos que nos haya acompañado y le invitamos también para que nos sintonice en el siguiente programa. Le recordamos que mañana domingo también tenemos programa especial. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.